Cuando cocino me baso en mi propia experiencia, en lo que voy probando, en lo que a mí me gusta, también siempre pensando un poco en el paladar de la zona. Hoy hemos creado unas recetas con miso y soja, que son un poco tirando para mi tierra, pero luego también hemos creado unas recetas muy sencillas, con lima, con aceite de oliva, con romero, que son cosas muy típicas de aquí. Estamos como muy habituados a que cuando vamos a la pescadería, el salmón nos dan rodajas. ¿Cuántas rodajas? Tres rodajas, cuatro rodajas. Y luego se nos queda como complicado. ¿Qué hacemos con esta rodaja, con la espina central? Un poco como asemejando a la merluza. Pues no, se puede hacer lomos del pescado, igual que el lomo de la merluza, se puede hacer un lomo de salmón. Y cuando consigues obtener ese lomo del salmón, a la brasa queda espectacular. ¡Suscríbete al canal!